Hola muy buenas soy Juan Carlos González y soy MWP de Microsoft 365 y Microsoft Teams. Lo primero de todo espero que estéis bien y a continuación os voy a contar de qué vale hoy. Bueno en el vídeo de hoy vamos a hacer un pequeño cambio, venimos hablando mucho de Copilot, vamos a hablar de una característica nueva que tenemos en Teams que es el renombrado del canal general. Hasta ahora la posibilidad de renombrar este canal especial que es el canal con el que nacía y ya os contaré en otro vídeo el que quiere decir que nacía, no era posible renombrarlo, podríamos renombrar otros canales pero el canal general no. Pues bueno ahora ya podemos hacerlo y que ese canal general tenga la nomenclatura más acorde con cómo queremos estructurar el team, cómo queremos aplicar una serie de convenciones de nombres. Pero bueno vamos a ver la nación dentro de vídeo. Bueno pues como podéis ver aquí estoy en un entorno de Teams, un entorno de los que tengo disponibles y por ejemplo aquí tengo el team de Office 365 40 Pros. Bueno ya conté en un vídeo previo cómo podemos gestionar lo que es la visibilidad de los canales, sean del tipo que sea, sean privados, estándar o compartidos y en este caso fijaros que el canal general debido a la poca actividad de este de este canal en concreto pues no se ha muestrado, aparece como inactivo. Pero bueno yo lo puedo mostrar, ya lo expliqué en un vídeo previo. Y ahora lo que puedo hacer a mayores es que lo puedo renombrar, puedo llegar aquí. Igual que puedo renombrar otros canales que no fuesen el canal general, puedo hacer lo mismo con el canal general. Entonces yo puedo hacer aquí un rename y fijaros que esto es muy importante. Si lo renombras no puedes, por lo que se ve es una palabra reservada, no está muy claro el por qué, no podemos volver a llamarlo general. Fijaos que también indica que el nombre se actualizará para todos los miembros del canal. Entonces aquí lo que podemos decir es, por ejemplo, podemos meter simbolitos, ¿vale? Y aquí podemos decir, por ejemplo, Office 365 for IT Pros Announcements. Algo que tiene más sentido. Y bueno, en lugar del cohete podemos haber puesto el de anuncio, pero así me vale. Hacemos clic en guardar y tiene que hacer el renombrado si todo funciona bien y no hay un bug. De hecho, fijaros que efectivamente lo ha hecho. Puedo volver a renombrar el canal las veces que queda. Eso no hay ningún problema. Vale, ¿qué pinta tiene este canal renombrado desde el punto de vista de SharePoint? Vale, tenemos que ir aquí a lo que es el canal que ya no es el canal general. Hacemos a la parte de files. No sé si aquí había archivos. Bueno, fijaros, sí había archivos. Voy a copiar el enlace a esta carpeta porque quiero hacer un pequeño truco, un copy link, ¿vale? Y me voy a ir aquí a este navegador donde tengo pues abierto mi sesión con el usuario de Microsoft 365 que estáis viendo, ¿vale? Entonces quiero copiarlo, ¿vale? Ya lo tengo copiado. Ahora lo pegas. Esto es lo que quería, ¿vale? Bueno, el enlace ya está aquí. Si no la he liado, pues llegaré a esa carpeta en concreto y yo lo que quiero al final es que veáis como se ha renombrado perfectamente dentro de SharePoint el canal. Ya no se llama canal general nunca más, sino que se llama Office 365 Quality Pros. De hecho, aquí hacemos click in channels y como veis, pues tenemos el canal, que es un canal estándar y tenemos los canales privados. Y ya está. Súper corto el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Espero que encontréis esta característica también relevante. Os va a ayudar mucho a, bueno, estructurar los teams, los canales de los teams de principio a fin, incluyendo lo que era el canal general, como lo necesitéis, siguiendo vuestras pautas de gobierno y ya está. Y nada, como siempre, si no lo habéis hecho, os animo a que os suscribáis a mi canal de YouTube y así estaréis al día de contenido nuevo que genere en torno a Teams, en este caso, en torno a Copilot, con sus distintos sabores, SharePoint, etc. Bueno, sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.